11 de febrero 2019 primera lectura génesis 1 en el principio creó dios el cielo y la tierra la tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían la faz del abismo el espíritu de dios se movía sobre la superficie de las aguas dijo dios que exista la luz y la luz existió vio dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas llamó a la luz día y a las tinieblas noche fue la tarde y la mañana del primer día dijo dios que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras e hizo dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo y así fue llamó dios a la bóveda cielo fue la tarde y la mañana del segundo día dijo dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco y así fue llamó dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas y vio dios que era bueno dijo dios verde la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla según su especie sobre la tierra y así fue brotó de la tierra y herva verde que producía semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie y vio dios que era bueno fue la tarde y la mañana del tercer día dijo dios que haya lumbreras en la bóveda del cielo que separen el día de la noche señalen las estaciones los días y los años y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra y así fue hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche y también hizo las estrellas y también hizo las estrellas dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas y vio dios que era bueno fue la tarde y la mañana del cuarto día palabra de dios te alabamos señor salmo ciento 3 bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía señor y dios mío inmensa es tu grandeza te vistes de belleza y majestad a luz te envuelve como un manto bendice al señor alma mía sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre con un vestido de mares cubriste y las aguas en los montes concentraste bendice al señor alma mía en los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas bendice al señor alma mía que numerosas son tus obras señor y todas las hiciste con maestría la tierra está llena de tus criaturas bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía evangelio marco 6 versículo 53 en aquel tiempo jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en genézaret apenas bajaron de la barca la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos a dondequiera que llegaba en los poblados ciudades o caseríos la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuantos lo tocaban quedaban curados palabra del señor gloria a ti señor jesús dios les bendiga hermanos que la paz del señor esté en cada uno de ustedes hoy les voy a compartir un versículo de la palabra de dios que no viene en las lecturas de hoy pero me gusta mucho y este versículo está en el libro de isaías capítulo 41 versículo 10 está muy hermoso este versículo y dice así no tengas miedo pues yo estoy contigo no temas pues yo soy tu dios yo te doy fuerzas yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa me gusta mucho este versículo hermanos en tiempos de necesidad en tiempos de debilidad en tiempos en que el alma se siente debilitada por la vida debilitada por los problemas debilitada por la enfermedad por la tristeza cualquier cosa que uno esté pasando este versículo es muy hermoso porque nos recuerda que dios no nos abandona nos recuerda que dios está con nosotros que dios está en la debilidad que dios está cuando nosotros más necesitamos de su poder y su fuerza lo voy a leer una vez más dice así no tengas miedo pues yo estoy contigo fíjense cómo el señor nos dice no tengas miedo el señor jesús dios todopoderoso nos repite muchísimas veces en la palabra de dios no tengas miedo porque el señor nos dice no tengas miedo porque los seres humanos muchas veces tenemos miedo al que va a pasar tenemos miedo al que será tenemos miedo a la vida tenemos miedo a perder el trabajo tenemos miedo a la enfermedad tenemos miedo a una separación tenemos miedo a perder a nuestros hijos tenemos miedo a una inmensidad de cosas al que dirán tenemos miedo si me van a aceptar la gente tenemos miedo a si tendré dinero para comprar comida si tendré dinero para pagar lo que necesito pagar el ser humano estamos llenos a veces de miedos incertidumbres dudas pero hoy el señor nos dice no tengas miedo pues yo estoy contigo el señor sabe que nosotros tenemos miedo a ti cada uno de nosotros tenemos miedos pero el señor hoy nos recuerda y nos abraza con su mano poderosa con sus brazos misericordiosos y nos dice no tengas miedo pues yo estoy contigo y nos vuelve a repetir en el mismo versículo y nos dice nos dice no temas pues yo soy tu dios nos recuerda que si él es nuestro dios no debemos de preocuparnos si él es nuestro dios no hay nada que no podamos vencer es como cuando el pueblo de dios iba huyendo del pueblo de de los egipcios del faraón y el pueblo de dios iba caminando iban huyendo de egipto recién salidos de aquella esclavitud y empieza a perseguirlos el faraón con todo su ejército y ellos llegan a un punto en que se encuentran con el mar se encuentran en que ya no hay salida se encuentran en que el mar es inmenso profundo y probablemente ellos ni siquiera sabían nadar imagínate cómo se sentía el pueblo de dios en aquel instante en aquel momento al ver el gran mar grande y poderoso inmenso y saber que venía el faraón detrás de ellos para matarlos pero el señor hoy nos dice no temas yo soy tu dios eso quiere decir que dios lo puede hacer todo dios puede mandar matar al enemigo dios nos puede salvar con su mano poderosa de cualquier peligro no debemos de tener miedo dice también el versículo yo te doy fuerzas el señor nos da fuerzas cuando vamos caminando por el desierto como el pueblo de dios debilitados con hambre con sed cansados dice yo te doy fuerzas también dice yo te ayudo yo te ayudo él nos va a poner dios nos pone las cosas que necesitamos si tú necesitas un abogado el señor te va a poner ese abogado si tú necesitas un doctor el señor te va a poner el doctor correcto si tú se lo pides si tú necesitas trabajo el señor te va a poner ese trabajo que tú necesitas si tú necesitas una buena escuela para tus hijos dios te va a poner esa escuela para tus hijos si tú necesitas un trabajo diferente un trabajo que te permita ir más a la iglesia un trabajo que te permite estar más con tus hijos un trabajo que te permita tener lo necesario para tu vida dios te va a poner ese trabajo si tú se lo pides si tú necesitas un remedio una medicina que te funcione porque otras medicinas no te funcionan dios te va a poner esa medicina ese remedio que necesitas porque él te ayuda todo está en pedirle y él nos ayuda y para terminar el versículo de hoy nos dice en isaías 41 10 yo te sostengo con mi mano victoriosa el señor hermanos su mano es poderosa su mano es victoriosa su su mano es grandiosa su mano vence su mano destruye su mano levanta su mano construye y con esa mano poderosa él no sostiene él te sostiene en su mano a la cual nada ni nadie puede destruir nadie puede destruir la mano de dios nadie puede entrar en la mano de dios si dios no lo quiere y en esa mano poderosa en esa mano grandiosa en esa mano te sostiene el señor en esa mano te levanta el señor en esa mano te protege el señor y él dice yo te llevo en mi mano poderosa nadie podrá hacerte daño dios te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi alma quiere cantar alabanzas a dios mi alma quiere gritar alabanzas a él mi alma quiere decir es hermoso su amor y en los momentos que haya frío yo quiero sentir abrigo en mi corazón tú eres amor 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 tú eres señor la bendición tú eres la vida y la verdad tú eres amor 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 tú eres señor la bendición en ti yo encontré la paz yo solía desesperar ante cualquier situación me sentía angustia abatida en mi interior deseando mucho más mi corazón vivía y tranquilo pero ahora te sentía angustia abatida en mi corazón pero ahora te he sentido y puedo sentir abrigo en mi corazón tú eres amor amor tú eres amor amor tú eres señor la bendición tú eres la vida y la verdad tú eres amor 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 tú eres señor la bendición en ti yo encontré la paz tú eres amor 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 tú eres señor la bendición tu eres la vida y la verdad Tú eres amor, 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 tú eres Señor, la bendición Y en ti yo encontré la paz